¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio del suroeste de Guanajuato. Les saludo a su amiga Maribel Camarillo. Y bueno, estamos transmitiendo desde la Feria del Alfeñique, aquí en esta ciudad, en mi bello Irapuato. Sí, es una gran sorpresa. Tan solo en la semana pasada vimos cómo autoridades municipales dieron inauguradas esta Feria del Alfeñique. Y hoy aquí nos tienen. Nos cae de sorpresa porque bueno, con esto de lo del COVID, sí estuvo complicado, creímos que no se iban a instalar este año los artesanos. Pero aquí están y voy a girar la cámara para que ustedes puedan apreciar. Hay un buen de gente. La verdad, pues nuestras tradiciones no mueren, no mueren y es... Da gusto, da gusto que esta tradición siga vigente y más ahora en estos momentos. Voy a girar la cámara para que ustedes puedan apreciar. Y los invito conmigo a dar un recorrido a través de la Feria del Alfeñique. Desde Irapuato, Guanajuato. Vamos, vénganse. Acaba de mencionar que son más de 200 artesanos del Alfeñique, más de 200 puestecitos que se encuentran instalados este 2020 aquí en Irapuato, Guanajuato. Señora, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Señora, qué gusto que los dejaron instalarse. Veíamos al alcalde en la semana haciendo la inauguración de la Feria del Alfeñique. ¿Cómo se siente? Bien, pero mira, él es el encarnador. Gracias, doña. No, ya sé, nomás quiero que me diga cómo se siente, si le dio gusto o no. ¿Le da pena? Ok, gracias señora. Bueno, pues la señora se nos chivea. Pero bueno, aquí estamos. Como ya les comentaba, en la semana el alcalde dio inaugurada la Feria del Alfeñique aquí en la Plaza del Comercio en Irapuato. Bueno, aquí está la gente contenta. Vinieron a ver, vinieron a comprar. Hoy, en fin de semana, como pueden ver ustedes, hay bastante gentecita. Y los invito de este lado a que vean el ya tradicional altar. Vamos a ver hoy a quién se lo estuvieron dedicando. Ah, bueno, son a varias personas de... Familiares de las personas aquí de la Plaza del Comercio, de la Feria del Alfeñique. La ya tradicional flor de Cempasúchil. Hay municipios en los que, permítanme comentarles, que aún no se permitirá la instalación de puestos de temporada, como lo es en el municipio de Pénjamo. Ahí no se permitió, pues por cuestiones del COVID, ¿no? Aquí las tenemos también. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Michelle. Michelle, ¿qué sientes que este año sí se pudo instalar la Feria del Alfeñique? Ay, muchísima felicidad. La verdad, estamos muy contentos. Pensamos que no nos íbamos a instalar. Y pues es una tradición que no debe de morir. Tiene que seguir año con año. En la semana vimos al alcalde haciendo la inauguración de esta feria. La verdad, yo también me sorprendí muchísimo. Pero me dio muchísimo gusto. Sí, que bueno, sí vino a la inauguración, pues inauguró, dio el inicio de esta feria del Alfeñique. Y hubo mucha prensa y pues hemos tenido mucha aceptación de la gente. Y hay bastante concurrencia también. Sí, 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 hay bastante concurrencia, este, pues con todos los protocolos, con todos los protocolos de seguridad, de higiene, este, todos sanitizamos los puestos, está protección civil, está bomberos, policía. Están cuidando, están cuidando, haciendo rondines por todos los pasillos para que la gente tenga un poco más de distancia y acuda con sus cubrebocas. Michelle, ¿cuánto tiempo tienen ustedes como artesanos de Alfeñique? Bueno, la familia de mi esposo ya tiene muchísimos años. Ellos tienen ya 50, 60 años o más me parece. Entonces, nosotros tenemos poco, pero sí, ellos ya tienen bastante y es una tradición de muchas generaciones atrás. Muéstranos una de tus piezas, por favor. Sí, claro. Invita a la gente que vengan. Mira, por ejemplo, este sí lo elaboramos nosotros. Es, pues, un altar tradicional con todas las cosas que debe de llevar. A ver, invítanos, por favor, que vengan a consumir aquí contigo. Sí, claro, los invitamos, les hacemos una cordial invitación a que nos visiten, a que apoyen al comercio, para que apoyen a los artesanos. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Y ojalá que acabes todito, 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 todito. Muchas gracias. Hasta luego, Michelle. Y aquí la tienen, me voy a... Ella se encuentra enfrente del altar. Aquí la pueden localizar. Este es su puesto de Michelle. Y como ella dice, bajo todas las medidas pertinentes en materia de prevención de COVID, ustedes la pueden visitar. Hasta luego, Michelle. Ahí está. Y por acá está el altar para que ustedes vengan a consumirle. Por acá también tenemos los disfraces. Como pueden ver, ustedes, todas las personas cuentan con su cubrebocas. Hola. Entonces, vengan con toda la confianza del mundo, con todas las medidas. Miren, miren las diademas de Catrinas, qué bonitas. Ahí están, bien bonitas las diademas. Vénganse a consumir por acá. Los dulces a granel, no pueden faltar. Los dorilocos. Gracias a los que me están siguiendo en esta transmisión. Y por aquí ya están llegando los comentarios. Ahorita les damos seguimiento. Muchas gracias. Gracias, gracias a los que nos están siguiendo en la transmisión. Hola, hola. La gente muy saludadora. Y por acá el camote, el sabroso y delicioso camote. La calabaza. Ay, ay, ay. Para que vean, ¿eh? Déjenme. Me hago un poquito para atrás para que ustedes puedan... El dulce de camote y la calabaza se encuentra detrás del altar. Para que vengan aquí a consumir. Con lechita. Ay, qué sabroso. La calabacita. Mira, los dulces típicos regionales también. Sí. ¿Cómo ven el ambiente? ¿Cómo ven? Véngase para acá a dar una vueltecita, hombre. Sigamos caminando. Miren. Las obleas. Sí quiero comentarles que ahorita en unos momentos también acaba de pasar protección civil. Y sí, obviamente están muy, muy al pendiente de resguardar nuestra integridad. Por acá tenemos todo para maquillajes, bromas. Ahí está. Los sombreritos de brujas. Miren una brujita. Ya va ella muy coqueta. Mira. Va coqueta, coqueta, coqueta con su sombrerito de bruja. Las familias completas por aquí. Pues, enhorabuena de verdad que se pudo llevar a cabo este año esta feria del alfeñique. De verdad me da muchísimo gusto. Miren las máscaras. Qué padres. Tal vez rompe un poquito con el esquema de nuestras tradiciones que es el Día de Muertos. Pero bueno, también lo que es Halloween también se ha integrado en nuestra cultura. Así que ahí está. Los pies. Las máscaras de gladiadores están bien padres, ¿eh? Ahí está. Bueno. Bueno. ¿Cómo están viendo? Cualquier cosa, déjenme sus comentarios. Por ahí les mandan saludos los muchachos. Muy saludadores, muy saludadores. color, alegría, festividad, qué más les puedo decir. Qué bellas, bellas son realmente nuestras tradiciones. De verdad que sí. Miren, por acá tenemos las calaveritas de azúcar, qué tal, ¿eh? Los puerquitos. Miren las gallinitas, qué preciosas. Están hermosas y sumamente bien elaboradas por manos 100% irapuatenses, ¿eh? Déjenme comentarles eso. Me entretengo bastante en este recorrido, mientras voy observando cada uno de los puestos, veo a la gente. Ya no se siente ese ambiente de represión que se sentía casi ya cuando se dio semáforo amarillo. No sé si ustedes recordarán que eran los protocolos eran muy, muy sumamente estrictos. Entonces, hoy aquí se siente un ambiente muy light, muy ligerito. Miren las calaveritas. ¿Cuántas quieren? ¿Cuántas quieren que les envíe? Ustedes pidan que aquí les enviamos desde Irapuato, Guanajuato. Maritza, ando en Irapuato, es en la Plaza del Comercio, en la Feria del Alfeñique 2020. Con un gusto y un placer de poderles transmitir, porque para mí es un gusto de verdad que sí, que no mueran nuestras tradiciones. Ya la pandemia nos opacó bastante, ya nos mermó nuestras actividades. Entonces, qué padre que aquí en Irapuato sí se está llevando a cabo la Feria del Alfeñique. Mi reconocimiento a las autoridades municipales que, bueno, decidieron que se realizara. Hubiese sido muy, muy triste que esto no hubiese sido de esta manera. Y es imperante que nosotros, como ciudadanía, tomemos todas las medidas pertinentes. El uso del cubrebocas, el gen antibacterial, la sana distancia. Bueno, que hoy lo voy a ver un poquito complicado aquí. Pero bueno, el gen y el uso del cubrebocas. Yo ya pasé por este lado, así que yo me voy a despedir de ustedes, porque ahora sí me voy a ir a comprar unos buenos dulces de temporada. Ahí está. Así que les agradezco infinitamente me hayan acompañado por este corto recorrido. Más al ratito transmito de nueva cuenta. Y ustedes pidan cuántos alfeñiques quieren que les lleve saluditos. Les mando muchos, muchos besos. Y si es posible, vénganse para acá a la Feria del Alfeñique 2020 desde Irapuato, Guanajuato. Les mando muchísimos besos. Y al ratito nos vemos. Y al ratito nos vemos.